Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Nelly Quiroz y son todos ustedes bienvenidos a este espacio que lleva por título Viviendo con la Pérdida. Hoy es 10 de octubre del año 2023. Quiero recordarles también que me pueden buscar por el Face como Nelly Quiroz Aguilar, Tanatología, o por Cádiz y Nelly Quiroz Aguilar. Recuerden una vez más, me dedico a la Tanatología, a los duelos, a las pérdidas, a todo lo que conlleva todo tipo de pérdidas y cómo repercuten esos duelos inconclusos, cómo inconscientemente las personas quieren repetir esas ideas a esos padres, a esas conductas que a lo largo de la vida hemos aprendido. ¿Y dónde es donde se aprende todo esto en casa, con los padres o con los cuidadores primarios? Yo te invito a que reflexiones un poquito y te hagas esta pregunta. ¿Qué es el amor ciego? ¿Para qué funciona el amor ciego? O a lo mejor has escuchado muchas veces estas palabras, pero no le has alcanzado a comprender en qué consiste el amor ciego. ¿Cuáles son sus conductas? ¿Cuáles son sus características de ese amor ciego? A lo mejor tú lo has estado practicando en varias circunstancias de tu vida y sin embargo no te has dado cuenta. Pero entonces yo te invito a que te quedes aquí y juntos tú conmigo me permitas llevarte de la mano y sepas lo que es el amor ciego, lo aprendas a descubrir. Y también esa gran noticia que te tengo es si se puede cambiar, si te puede ayudar a sanarlo, a entenderlo y a comprenderlo. Como ocasionalmente, perdón, constantemente, cada vez que vengo y realizo estos programas yo te digo, siempre es revisar la vida, tu vida, la vida de los demás, es con amor y con respeto, no con juicios, no con críticas, no. Porque cuando enjuiciamos y criticamos a las personas, lo único que estamos haciendo es a veces acrecentar nuestros resentimientos. Entonces, el día de hoy yo te invito a que pongas atención, a que aprendas a identificar si tú has alguna vez vivido o has experimentado, más bien, el amor ciego. ¿Por qué se le llama amor ciego? Porque son actos y son hechos que se hacen inconscientemente por amor, ya sea al padre, ya sea a la madre, ya sea a algún hermano, ya sea algún tío, ya sea a los abuelos. Son hechos y actitudes que hacemos inconscientemente. Y es bonito descubrirlo. Precisamente para poderlo comprender, sanarlo y entonces desligarte de esas responsabilidades que a ti no te corresponden. Te vas a dar cuenta que cuando hacemos esas lealtades invisibles o queremos, ¿verdad? Ser como papá o ser como mamá o darle continuidad a eso que ellos llevaron a lo largo de su vida, vivos o muertos. Porque queremos, eso consiste en el amor ciego. Querer reproducir y ser constantes como si fuéramos papá, como si fuéramos mamá. Y sin darnos cuenta, estamos generando cargas, ¿verdad? Para ti mismo. Sin darte cuenta, no estás viviendo tu propia vida. Estás viviendo a través de papá, de mamá, de los abuelos, de los tíos o de las tías. Entonces, como yo tengo que ser, ¿verdad? Muy amoroso para con los demás. Tengo que seguir esta misma línea. ¿Te has puesto a observar a esas familias donde siempre se queda, o por lo general, se queda un hijo o una hija cuidando a la mamá o cuidando al papá? Y se olvidan de sus proyectos de vida. Se olvidan de sus proyectos de lograr una familia. Inclusive, llegan a tener novios o llegan a tener parejas, pero no se quedan con esas parejas. Terminan regresando al lado de mamá para seguirla cuidando. ¿Qué quiere decir esto? Que su amor ciego, ¿sí? Las lleva a regresar a ese lugar. Porque yo no puedo dejar a mi madre, dicen ellas, o hacen mención. Yo no puedo dejar a mi madre, mi madre está sola. Si estuviera mi padre, él la podría cuidar. Pero como ya no está mi papá o ya no está mi madre, entonces, inconscientemente, yo elijo quedarme al cuidado de mi padre o al cuidado de mi madre. ¿Por qué? Porque en mi cabecita, mis pensamientos, en mis ideas, no puedo separarme, me siento mal. Y si me retiro, me siento con culpa, porque siento que estoy abandonando a mi madre, estoy abandonando a mi padre. Pero también siento que estoy traicionando a mi madre o estoy traicionando a mi padre. ¿Sí? Eso es parte del amor ciego. Es clásico eso. Dentro de los duelos es lo que se alcanza a ver muy comúnmente. Es que mi madre se quedó sola y, pues, mis hermanos están ocupados, mis hermanas están ocupadas, o unos no viven aquí, yo soy el más chiquito o yo soy la más pequeña y me tengo que quedar con ella, porque siento quién la va a proteger, quién la va a cuidar. ¿Mi padre qué diría? Yo no puedo dejar sola a mi madre. Ojo, tiene que sentir necesitado, que se sienta necesitada la persona. Tiene que sentir que no puede abandonar, que no puede cambiar, que no puede traicionar, ¿sale? Eso que le enseñaron. No puede romper con todas esas creencias que le dieron desde que fue pequeño. Ahora, una vez más, vuelvo a remarcar la importancia de tener una relación lo más sana que se pueda con los pequeños, porque ahí es donde se originan muchas cosas. Ahí es nuestra zona de domesticación. Ahí es donde vamos a aprender lo que es el amor. Ahí vamos a aprender a relacionarnos con los demás. Ahí es donde nos van a dar las herramientas para poderme relacionar con los demás. Ahí, en la familia. Ya sea formada la familia, con un solo padre o con ambos padres. Pero todo va a estar ahí relacionado. Otra forma del amor ciego, y se los voy a poner también con puros ejemplos. Me voy a ir con puros ejemplos que se van viviendo a lo largo de la consulta. Para que tú te puedas ver, para que tú te reflejes y aprendas a identificar lo que es el amor ciego. Entonces, este paciente, un hombre joven de 35 años, un hombre joven, soltero, 35 años y soltero, de padres divorciados, ¿sale? No, perdón, separados, ¿eh? Separados hace más de 30 años, ¿ok? No se divorciaron, ¿eh? Se separaron. No se han divorciado. Tomen nota de esto. Entonces, él, ¿verdad? Tenía relaciones con sus novias, bueno, parejas, diferentes parejas, pero con ninguna concluía el matrimonio. Ninguna, ¿sí? Él terminaba, ya que se estaba poniendo la cosa en forma, ya que ella decía, bueno, pues vamos a casarnos, yo ya me quiero casar, o como, ¿pa' dónde vamos? Cuando la pareja le empezaba a mencionar este tipo de temas, dice él, no sé qué pasaba en mí, pero yo decía, no, yo ahorita todavía no estoy preparado. Cuando ya había terminado, ¿sale? Una licenciatura, ya tenía un trabajo estable, ¿verdad? Apenas comenzaba ella a laborar, pero ya tenía un trabajo estable, tenía, ¿verdad?, un lugar donde vivir, ya lo estaba empezando a hacer su trámite para vivir, tener un hogar. Entonces, la última chica le dijo, después de cinco años de relación, y le dijo, bueno, ¿para dónde vamos? Porque, pues, ya son cinco años y, pues, no veo claro, ¿verdad? Y él le dijo, pues, es que no llevo prisa. Y le dice ella, pues, yo tampoco llevo prisa, pero yo sí quiero que definas como pareja hacia dónde vamos. Porque yo sí pienso casarme, yo sí pienso tener una familia estable, yo sí pienso eso. Dice, no sé tú. Y él le dijo, sí, yo también. Pero él me decía, pero ¿sabes qué, Nelly? En el fondo tengo miedo. Y dije, ¿por qué tienes miedo? Y me dijo, porque voy a dejar a mi madre sola, porque no hay quien cuide a mi madre. Le digo, pero, pues, tu madre es joven, se puede sostener, puede entrar, salir, es independiente para sus movimientos, es independiente para hacer sus labores, tiene su manera de pensar, muy cerrada, pero, pues, tiene lógica, ¿no? Y me dijo, pero es que yo tengo miedo a dejar a mi madre. Porque yo no sé qué le pueda pasar más adelante. Y yo no sé si yo tenga los recursos tantos económicos, o emocionales para darle ese apoyo a mi madre. Porque somos dos, nada más fuimos dos hermanos, mi hermano ya se fue y el único que queda soy yo. Y yo no quiero sentirme culpable de que mi madre entre en una depresión. Ahí es parte del amor ciego. Se está sacrificando él en su relación con sus parejas o con su pareja por estar al cuidado de su madre. Y si es que imagínate, nunca estuvo papá. Mi padre nada más lo vi como dos veces, pero no lo vi más, Nelly. Entonces, a mí me preocupa mi madre. Y le dije, ok, pero toma en cuenta que tu mami o tu madre todavía está joven y puede hacer más por ella que quedándote tú, ¿verdad? Que quedándote tú y dejar a un lado tu proyecto de vida. Porque ella tarde o temprano va a ir en decadencia y tú te estás sacrificando por estar al lado de ella. Entonces, tienes que pensarlo, tienes que definirlo. Que no porque tú te quedes, eso garantiza que ella va a estar siempre al cielo. Toma en cuenta esta parte. ¿Sí? Entonces, al revisar a su vida, revisar su caso, ¿cuál era su mayor miedo? Que su madre se quedara sola. ¿Cuál era su gran miedo y su culpa? Que no se quedara al lado de ella. Porque ¿quién la iba a proteger? ¿Quién la iba a proveer? Entonces, en eso consiste parte del amor ciego. El amor ciego, ¿sí? No te deja ver más allá. El amor ciego te quita esas intenciones que tienes para contigo mismo. Eso es lo que hace el amor ciego. Te olvidas de vivir tu propia vida por estar atendiendo a los demás, por querer hacerte responsable de los demás. Muchos, y yo creo que la mayoría ha escuchado esta exclamación, ¿no? O esta frase. Lo que tú me pidas, mamá, yo lo hago. Lo que tú me dijiste en tu lecho de muerte, yo lo voy a hacer. Eso es amor ciego. Es que yo se lo prometí a mi madre, ¿sí? Pero también date cuenta que si llevas a cabo esa promesa, hay muchas veces, más bien, terminas olvidándote de tu propia vida. Esto también ocurre mucho, cuando están en el lecho de muerte, hay madres que les dicen a las hijas, ahí te encargo a tu papá, ahí te encargo a tus hermanos, no los vayas a abandonar, tú que eres tan buena, ahí ves a tus hermanos, por favor, ahí te encargo a tu padre, cuídalo, dale de comer, atiéndelo, ¿sí? Y las hijas o los hijos lo siguen al pie de la letra, porque es una promesa que le hice a mi madre, o que mi madre me hizo hacerle. Y como la quiero tanto, la amo tanto a mi madre, que entonces voy a darle continuidad a esa promesa que le hice a mi madre. Y entonces muchas mujeres quieren ocupar el lugar o darle continuidad más bien a lo que hacía mamá, quieren dirigir la orquesta, se sienten las mamás de los pollitos cuando no es así. Dentro de lo que son las constelaciones, ¿sí? O dentro de lo que es el clan de la familia, todos tenemos jerarquía, no podemos ocupar un lugar que no nos corresponde. A muchos pacientes se los he dicho, no está papá, no está papá, ya falleció, no está mamá, ya falleció. Nadie va a ocupar ese lugar porque entonces viene una descompensación dentro del sistema familiar. Entonces, si tu lugar es ser hijo, ser hija, ese es tu lugar. Si tu lugar es ser nieto o nieta, ese es tu lugar. No puedes ocupar el lugar ni de tu abuelo, ni de tu abuela, ni de tus padres, porque entonces, vuelvo a repetir, todo el sistema familiar está en desequilibrio y entonces como tú quieres ocupar el lugar del abuelo o del abuelo, tu lugar lo van a querer ocupar la próxima generación que vienen siendo tus hijos, tus sobrindos, ellos van a querer ocupar tu lugar y entonces como no se sienten dentro de lo que les corresponde la jerarquía ni el tiempo, se sienten desubicados, se sienten perdidos, sienten que no pertenecen, pues claro, no perteneces a esta generación, tu generación es allá abajo y a veces, otra vez, mire, vuelve a presentarse al amor ciego, es que es tan madura, ay, es que la niña es tan buena, es tan inteligente, tiene una gran madurez, sí, está bien, pero tiene que ocupar el lugar que les corresponde, es que piensa como un adulto, actúa como un adulto y cuando se empieza a revisar el sistema, resulta que tu hija o tu hijo quiere ocupar tu lugar, aunque estés en vida, eh, quiere ocupar tu lugar porque tú estás ocupando el lugar ya sea de tu madre o de tu padre, así es, todo esto es de manera inconsciente, recordemos que cuando estamos en un sistema de familia, todos estamos conectados, todos, independientemente también estemos o no en familia, pero todos están, sí, todos están conectados, todos tienen esos registros inconscientemente o conscientemente aquí, en nuestra alma y en nuestro cerebrito, sí, todos, entonces, inconscientemente sacrificamos ese amor enfermizo para tener en compensación nuestro sistema familiar, eso no es sano, eso bloquea, eso no te deja crecer, eso no te deja vivir lo que a ti te corresponde vivir, eso no va, dirían por ahí. ¿Cómo me puedo dar cuenta que estoy viviendo un amor ciego, que estoy viviendo el amor ciego? otro ejemplo muy común, sí, es el de cuántas madres y cuántas hijos o cuántos hijos han muerto de la misma enfermedad, muchos, sí, se presenta mucho en las familias, dicen por ahí, no, si lo han escuchado, espero que sí, cuando dicen es que pues la mayoría ha muerto de un infarto y la mayoría ha muerto de tal edad, de tanta edad, 45, 50, no llegan ni a los 60 y la mayoría de este clan ha muerto de infarto, hombres jóvenes y la mayoría son hombres y las mujeres se quedan solas, hay alguien por ahí que está siendo leal a alguien que puedo ser hombre, que murió joven y que murió de un infarto, se sigue repitiendo eso, entonces hay que revisar por qué se están sacrificando y desde dónde viene, desde qué generación viene este amor ciego, eso es lo que hay que revisar y también el paciente se tiene que dar cuenta ¿verdad? que esta parte de ser así pierde la armonía el sistema familiar, pierde su propia armonía y altera a los que están a su alrededor, así como hay estos casos, hay muchísimos y ahorita vamos a dar continuidad con otro para que tú lo vayas ubicando, te invito también por favor antes de que se me olvide, te invito a que todos tus mensajes se queden en el recuadro y con todo gusto te doy respuesta ¿sale? y también una vez más te invito a que a que visites mis páginas ¿no? en el Face más bien el Face en el Decadish en el Decadish ahí viene la información de los próximos eventos ¿ok? que tengo en puerta espero que sean de tu agrado que llamen tu atención que despierten tu interés y sigamos adelante ¿sale? ok otro ejemplo del amor propio es el siguiente ¿sí? eh hay una persona ¿verdad? hay una persona que sus padres ¿sí? sus padres la mamá se dedica en aquellos tiempos a la limpieza de casa y el papá se dedica a la construcción ¿ok? y forman una pareja y de esa pareja nacen seis chamacones entonces uno de los hijos se dedica a ser comerciante otro se dedica a vender otras cosas cada uno busca su forma de hacer una dos hijas se dedican a la limpieza en casa que bien se vuelve a repetir otro se dedica también a la construcción como papá pero esta persona sí estudió esta persona se graduó terminó una licenciatura y llegó a una constructora y empezó a ir subiendo 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 antes de que se me olvide el papá muere cuando esta persona tiene 18 años ¿verdad? él queda huérfano de padre a los 18 años ¿ok? entonces él termina la preparatoria termina la universidad se gradúa hace una especialidad todo con ese enfoque construcción llega a una constructora muy fuerte de aquí del país y empieza a escalar dentro de sus puestos cuando él ya está listo él dice yo ya estaba listo Nelly para ser supervisor ¿sí? y de supervisor seguía gerencia de proyectos yo ya iba para aquel momento y de repente tengo una lesión en mi rodilla y ya no pude seguir y terminé sin empleo ¿sale? sin entrada de economía y enfermo y entonces ¿qué pasa aquí? cuando se empieza a revisar nos damos cuenta que trae un duelo inconcluso desde esa edad y en la actualidad el Señor tiene 45 años trae un duelo inconcluso ese es por un lado por el otro lado ¿cómo se manifiesta el amor ciego? ¿sí? ambos tanto padre y madre se dedican a la perdón padre y hijo se dedican a la construcción pero el papá nada más llegó hasta cierto grado ¿sale? hasta cierto grado dentro de la construcción al maestro constructor ¿no? al director al pequeñito al que anda por ahí porque reparaba casas daba mantenimiento en oficinas en edificios o sea a ese tipo y entonces el hijo inconscientemente no podría ser más que el padre no puedo traicionar a eso cuando ya vienen los cargos sí estoy feliz y contento pero cuando llegue a un mayor cargo no lo acepto es cuando me fracturo es cuando me enfermo porque inconscientemente por amor a mi padre no lo puedo superar no puedo ser más grande que él y entonces inconscientemente me enfermo inconscientemente tengo esta lesión en la rodilla inconscientemente me cambia el mundo ¿no? dicen las rachitas llegan sí 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 llegan las rachitas pero pero él inconscientemente no quería ser más que papá no quería superar al papá así es ese es el amor ciego yo me sacrifico por ti yo no quiero crecer yo no quiero ser más que tú eso es parte del amor ciego ¿por qué se hace esto? ¿por qué se da esto? la mayoría de las personas lo hacen porque sienten que es una forma de demostrar la lealtad de demostrar el respeto de mostrar el amor hacia los padres o hacia los abuelos o hacia los tíos por eso dice aquí ¿no? muchas veces ellos manejan estas frases no sé si las has escuchado ¿sale? yo lo hago en tu lugar tú lo dejaste sin concluso mami yo le doy continuidad no te preocupes yo no puedo ser más que tú papi no 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 yo no quiero sentirme más que tú y es olvidarse de ellos mismos hay mujeres que dicen yo me enfermo por ti mamá cuando las madres y las hijas tienen la misma enfermedad porque siento que sufres tanto que yo quiero también ¿sí? acompañarte en ese sufrimiento ojo todo esto se hace de una manera inconsciente todo esto se hace de una manera inconsciente entonces yo te invito a que revises tu vida yo te invito a que reflexiones en este momento cuántas veces has practicado o has puesto en marcha el amor ciego a cuántas cosas has tenido tú que renunciar en tu vida para darle continuidad a este amor ciego a veces en las muertes trágicas a veces en los suicidios se siguen repitiendo dentro de las familias porque hay alguien que dio inicio a este hecho y entonces las personas que lo sigan repitiendo dentro de las próximas generaciones si es una forma de manifestar este amor ciego yo lo hago por ti yo muero por ti si a lo mejor hay en diferentes situaciones pero aquí es el hecho se vuelve a manifestar se vuelve a repetir hay muchas familias que se dedican o que tienen este tipo de eventos hay personas que se suicidan dicen no es que anteriormente mi tía mi abuela también lo hizo es que en aquellos años dicen que mi abuela mi tatarabuela también lo hizo entonces es una lealtad si el mensaje ¿cuál es? yo muero por ti yo hago las cosas en tu lugar aunque tú ya no estés pero yo quiero ocupar ese lugar yo quiero ser reconocida sí y sí puede ser reconocida pero de una manera muy equivocada y muy errónea de eso se trata el amor ciego entonces tengo que ver cómo estoy siendo yo cómo estoy actuando yo para romper esos patrones para romper esas lealtades que muchas veces por aquí traemos de eso se trata y algo que tenemos que considerar también es cómo va afectando estas situaciones a las próximas generaciones de qué manera me va a repercutir tanto a mi generación como a las próximas generaciones otro caso donde se da el amor ciego es ya dijimos de profesión ya dijimos de enfermedad ya dijimos también sí de actividad a lo que me dedico yo no puedo cambiar de esa actividad porque si en mi caso todos son taqueros yo tengo que seguir siendo taquero porque dicen eso ya lo traen eso ya es de familia sí aunque a veces a mí no me gusta vender tacos sí y mi negocio no sea próspero y mi negocio no crezca no tenga una buena abundancia económica entonces pero yo sigo ahí ahí porque pues ya es una tradición ¿no? ser taquero ahí se está manifestando ese amor ciego por amor a mi familia yo tengo que ser taquera por amor a mi familia yo tengo que seguir vendiendo tortas y tacos aunque no tenga una buena ganancia aunque a veces no me guste pero ya viene de familia por amor porque si yo a lo mejor en vez de vender tacos vendo no sé otras cosas pues no no me voy a sentir que pertenezco ¿verdad? que pertenezco a este sistema de familia me voy a sentir excluido y entonces como no me quiero sentir excluido no me quiero sentir diferente pues entonces sigo la misma línea estoy olvidando mi propio proyecto estoy olvidando qué es lo que en realidad quiero ser yo qué es lo que quiere seguir el camino de mi vida pero pues como es la familia como es mi madre como me lo dijo mi papá como me lo dijo mi mamá como me lo dijo mi abuela como lo dijo mi bisabuelo que la tienda de abarrotes es para todos y para toda la vida pues entonces yo de ahí me voy a agarrar y voy a seguir pero no voy a ser feliz no voy a tener ese entusiasmo para seguir generando pero como dice mi abuela pues sí lo tengo que seguir haciendo no voy a tener mi propio destino y por ende pues voy a andar perdido voy a andar perdida y no voy a tener esta parte de la abundancia esta parte de la felicidad esta parte de la sana convivencia porque estoy ocupando algo que a mí no me corresponde estoy cargando cosas inconscientemente cargas que a mí no me corresponden estoy ¿verdad? haciéndome responsable de algo que a mí no me corresponde no es será muy buena la tradición tal vez pero si yo no quiero tengo que aprender a decir no respeto tus decisiones y demás pero yo no quiero seguir en la tienda de abarrotes quiero hacer las cosas de otra manera o quiero dedicarme a otras cosas a otra situación a otra labor fíjense todo lo que conlleva si el actuar desde el amor ciego desde ahí dejas de ser tú dejas de decidir por ti dejas de tener esa armonía dentro de tu sistema de familia y estás ocupando un lugar que a ti no te corresponde esas son las consecuencias del amor ciego tal vez tu intención es que yo quiero pertenecer a esta familia yo quiero sentir que pertenezco a esta familia quiero sentir el reconocimiento de esta familia si lo vas a tener pero no vas a ser feliz no te vas a sentir bien si de todos modos no te vas a sentir que perteneces a esta familia cuáles son las características de las personas que sienten que no pertenecen a esa familia se aíslan se apartan no se sienten identificados si no se sienten unidos no se sienten aceptados se sienten relegados sienten que no son suficientes y todo el tiempo están haciendo y haciendo y haciendo actuando 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 para ser vistos por mamá por papá por la familia porque no se sienten reconocidos no se sienten apreciados no se sienten valorizados esas son unas de las características de las personas que no se sienten reconocidos dentro de la familia que no se sienten con ese sentido valga la redundancia con ese sentido de pertenecer a ese ciclo o a ese conjunto de personas perdón a ese conjunto de personas por eso a un principio comencé con esto la familia es tan importante para el ser humano la familia es donde nos van a domesticar en la familia es donde nos van a dar en la familia es donde nos van a amamantar en la familia es donde nos van a dar la fuerza y las herramientas para salir de ahí cuando tengamos que salir y tengamos contacto con otras personas tengamos las suficientes herramientas para obtener una sana interacción con los demás para que yo sepa protegerme aparentemente esa es la teoría ¿verdad? pero a veces no es así por azar o por situaciones que se viven las personas no se sienten que pertenecen a ese grupo de familia no sienten que son reconocidas no sienten que son valoradas pero en el fondo sienten un profundo amor hacia el padre y hacia la madre pero como no ¿verdad? no me siento valorada no me siento reconocida voy a hacer todo lo posible y lo imposible porque tú me reconozcas madre tú me reconoces tú me reconozcas abuela porque tengo una inmensa sed de sentir que pertenezco a esta familia tengo una gran necesidad de sentirme reconocida valorada o valorado dentro de esta familia eso es lo que me lleva a ese amor ciego a ese amor incondicional sin darse cuenta que se está olvidando de su propio proyecto de vida la persona sin darse cuenta que se está anulando ella misma o él mismo y la vida está pasando y la vida se va rápido el tiempo vuela dicen por ahí entonces prefieren o deciden sacrificar sacrificarse a sí mismo y darle continuidad a esos cuidados a esos proyectos a no ser más que mis padres no quiero superar a mi padre mi amor es muy grande sí pero es un amor ciego un amor que no te deja crecer a ti como persona a ti como mujer de eso es lo que te tienes que dar cuenta y que además estás ocupando un lugar que no te corresponde así que la persona que estuvo a tu lado que fue tu madre y tu padre ya no están y no puedes ocupar el lugar de ellos de ninguno de ellos tú tienes tu propio lugar tú no eres tu madre tú no eres tu padre tú no te puedes olvidar de ti tienes que seguir creciendo tienes que aprender a soltar tienes que aprender a desvincularte a perder a perdón a separar a separarte de las personas sí a aceptar que la vida es parte de la muerte eso es otro proceso que no porque ya no esté la persona no es importante tu vida claro que es importante porque fue la persona que te dio la vida al igual que tu madre y que gracias a esa pasión a esa noche de locura gracias a eso tú estás aquí y es lo máximo de la creación la vida y tú tienes esa posibilidad de seguir viviendo de seguir transformando ¿por qué quieres seguir ocupando ocupándote de los demás? ¿para qué seguirte ocupando de los demás? mejor quítate esta venda yo te invito a que te quites esta venda y aprendas a ser responsable de ti y a vivir tu propia vida y agradecerle a mamá y a papá por todo lo que te dieron haya sido como haya sido dice ahí la frase mejor agradeceles esa parte esa parte que gracias a ellos tú estás aquí gracias a ellos tú puedes respirar también gracias a ellos tienes entendimiento para elegir gracias a ellos tú tú decides hasta cuando sigues en este amor ciego o te quitas la venda y sigues tu camino no quiere decir que los vas a dejar en el abandono no quiere decir que les vas a dejar de dar o de apoyar económicamente si es que lo haces no quiere decir que los vas a negar no eso no quiere decir al contrario vas a estar con ellos pero te vas a relacionar desde otro punto de vista desde otras circunstancias desde otra manera te vas a relacionar con ellos eso es cuando se sana el amor ciego y así como te estoy diciendo de este tema hay muchos otros temas hay muchas otras cosas que se pueden ir descubriendo si tú te lo permites si tú te lo permites seguir aprendiendo aquí en Alabanet Radio si tú te lo permites la información ya está dada y si se puede sanar solo es que si tú te lo permites por eso yo te invito que dentro de la página de Cádiz es el centro tanatológico Cádiz me dicen ¿por qué Cádiz? miren cuando yo empecé a estudiar todo esto dentro de las religiones que nos enseñan hay la religión judía y en la religión judía hay una oración que se llama Cádiz es precisamente para las personas que han fallecido para las personas que están en luto se hace esta oración la escuché verdad la traducí un poco y se me pareció una oración muy hermosa muy bella con un gran mensaje pero muy profundo entonces por eso decidí poner centro tanatológico Cádiz porque estamos hablando de la tanatología estamos hablando de los duelos estamos hablando de las pérdidas y esa oración habla de eso de la pérdida del dolor que dejan las personas cuando se van si gustas búscalo y por ahí vas a encontrar también esto que te estoy mencionando es bonito aprender es bonito comprender y lo más padre lo más padre es comprenderme a mí y saber si yo también estoy practicando el amor ciego y cómo lo puedo quitar mejorar sanar desvincular como le quieras llamar pero eso es la finalidad de todo esto que tú aprendas a ponerle el nombre lo que estás viviendo lo más padre que se puede sanar y lo más padre es que tú puedes sanarte y al momento en que tú sanas van a sanar los que vienen atrás de ti eso es lo magnífico de la biodescodificación eso es lo magnífico de las constelaciones vas a sanar tú y van a sanar los que vienen y también posiblemente van a sanar los que estén arriba de ti si se puede si solo es de que tú te des la oportunidad de sanarte y posiblemente perdón puedas sanar hasta tu madre puedas sanar hasta tu padre aunque estén ahí pero se van a sentir diferentes eso te invito a que aprendas a que te quedes un ratito más aquí conmigo y sigamos conversando en verdad estoy inquieta porque pues la primera vez que estoy grabando algo así no sé pero yo te agradezco mucho todos tus comentarios tus anécdotas también déjamelas ahí escritas compárteme algo de lo que tú has vivido de algo que te esté reflejando con este tema yo te invito por favor a que sigamos creciendo a que sigamos nutriéndonos tanto de tu lado como de mi lado a que participes y que visites también esta parte de lo que es las páginas del Face de Nelly Quiroz ahí vas a encontrar la información ahí vas a encontrar de los próximos eventos ¿sí? y pues bueno por ahí va el asunto ahora me vas a preguntar ¿y cómo voy a sanar todo esto? porque me estás remarca y remarca a ver detecta 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 ya lo detecté ¿sí? ya lo acepté si lo vemos desde el punto de vista del programa de los 12 pasos detectar admitir y corregir ya lo detecté en él ¿sí? ya lo admito que estoy viviendo el amor ciego ¿ok? ¿cómo lo corrijo? haciendo conciencia si se necesita un trabajo terapéutico pero si puedes hacer conciencia de ese amor ciego puedes reconciliarte sacar a la luz esta parte que es reconocer que sí lo estás viviendo y dejar dejar de repetir esos patrones dejar de hacerlo dejar de querer hacer lo que mamá hacía dejar de querer de hacer lo que papá hacía seguir esos pasos que a lo mejor te dejaron trunco en tu camino en tu carrera en tu proyecto solo es reconocerlo ¿sale? y darle las gracias y entonces aprender a hacer las cosas de una manera diferente y darte cuenta que estás rompiendo el equilibrio en la familia y ese equilibrio va a traer sus consecuencias ese desequilibrio más bien perdón ese desequilibrio va a tener sus consecuencias dicen entonces estamos hablando de dependencias posiblemente sí algo tiene por ahí sus rasgos de dependencia porque la persona del amor ciego es muy dependiente de los demás ¿sale? es muy se deja absorber por lo que ve en su entorno y tiene tanta sed de ser valorado de sentirse como se los dije hace rato que pertenecen a este grupo de familia ¿verdad? o que soy muy buena hermanita o que soy muy buena mamá o que soy muy buena esposa entonces dejo de ser yo para estar al pendiente de los demás muy clásico también muy clásico muy clásico las parejas la pareja tanto el hombre como la mujer la mujer es muy inteligente aquí está la pareja ¿no? aquí está el spot entonces la mujer empieza a observar como la mamá ¿verdad? de la pareja lo trata lo trata que le gusta a su nene como lo consiente como le habla casi casi como lo baña aquí se da cuenta la esposa ¿verdad? y por X o por Y la suegra fallece ¿sí? la suegra fallece entonces la esposa que dice es que como ¿verdad? ahorita en estos momentos de debilidad que la está pasando tan mal y bla 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 ¿verdad? lo quiero tratar como si fuera yo su mamá para que no sufra para que no extrañe tanto a su mamá para que vea que yo si hago equipo para que vea que yo si lo comprendo ¿sí? inconscientemente la esposa quiere ser ¿como quién? como la mamá y jamás lo va a ser discúlpeme pero no se va a dar eso porque el amor que tenía la señora ¿sí? la suegra con el hijo es amor de madre es amor de madre el amor del hijo y así es la relación el hijo nunca va a ver ¿sí? a la esposa como la madre no ella la ve con el amor de mujer el amor de hombre pero las mujeres las mamás las esposas quieren a veces ser como la suegra eso es parte del amor ciego y no va a ser posible discúlpeme pero no va a ser posible porque el esposo quiere a una mujer quiere a una esposa no quiere a su mamá no quiere a su abuelita no quiere a un adolescente no quiere a una mujer eso que tienes tú como mujer que lo atrajo que le permitió tener ¿verdad? esta relación de pareja como haya sido como esté la relación no voy a entrar en detalles pero él te está viendo como mujer y tú quieres que te vea como el amor de su madre pues tú dime cómo le haríamos qué chip le meto al señor qué le cambio cómo lo programamos tú dime cómo lo hacemos yo muchas veces a los pacientes les digo ¿cómo quieres verdad? que esta persona de la que estamos hablando te escriba en una hoja hasta el número 10 cuando solamente sabe contar hasta 5 ¿cómo quieres que te escriba el número 10 cuando solamente sabe escribir el número 5? ¿cómo lo quieres hacer? ¿cómo? es imposible primero hay que enseñarle a que sepa contar hasta el número 10 así como a ti te enseñaron así como a mí me enseñaron así como fuimos aprendiendo para aprender a contar hasta el número 10 y saberlo escribir es lo mismo con las personas todos tienen un proceso entonces como quieres ¿verdad? pero bueno ese es otro tema entonces aquí lo importante es que la mujer comprenda que su rol al lado de su pareja es ser mujer ser madre ser pareja ser esposa esos son sus roles tal vez amigos ¿sale? tal vez convivencia todo esto implica una relación de pareja pero no te pongas o que quieras más bien perdón no te quieras asumir un rol que no te pertenece porque vas a vivir aquí es donde viene vas a vivir algo que a ti no te pertenece vas a cargar cosas que a ti no te pertenecen porque eso solamente le pertenecía a la suegra al suegro no a ti entonces ve cómo te estoy poniendo los caminos esto es así lo más sano la relación de pareja y tú la quieres así entonces ¿cómo va? torcida chueca como tú misma te estás complicando la vida esto es a lo que me refería hace rato estás viviendo algo que a ti no te pertenece que tú quieres cargar con una responsabilidad que no es tuya una cosa es ayudarte y apoyarte y otra cosa es que yo quiera ser ¿no? diría la esposa es que está triste Nelly pues sí claro está triste está en duelo es que extraña a su mamá pues claro porque ya no está su mami o ya no está su padre claro que lo está extrañando ay yo es que siento feo y yo es cuando les digo ¿y por qué no te consuelas tú? porque no hablas con tu pareja referente a cómo te sientes con esta pérdida pero no quieras ocupar el lugar de la suegra porque tú misma aquí está muy claro muy claro te estás metiendo en un lugar donde no te corresponde y estás dejando vacío ¿verdad? estás dejando vacío el lugar que te corresponde y cuál es tu lugar el de esposa tengo que aprender a ocupar mi lugar que me corresponde tengo que aprender cuando soy esposa cuando soy madre cuando soy hija cuando soy amiga tengo que ir aprendiendo cuáles son los roles y cómo los voy a ocupar en su justo momento en su justo lugar de eso se trata el amor ciego ir ubicando ir sacando de esos lugares que no me corresponde quitarme de ahí para qué para que se alinee mi familia para que se alineen todos los que están en mi generación y entonces regreso las responsabilidades que les corresponden a los que estuvieron antes que yo y también les voy a quitar carga a los que están en mi generación y a los que vienen atrás de mí sí se puede claro que se puede pero hay que detectarlo y hay que hacernos muy conscientes de eso para que se pueda llevar a cabo es aprender a respetar a los demás es aprender a soltar lo que no es mío otra forma de poder salir del amor ciego es si sé que mis carencias de amor me llevan a hacer eso tengo que aprender a amarme primero yo tengo que aprender a escucharme a mí misma tengo que aprender a creer en mí y a confiar en mí y respetar a los demás eso es lo que tengo que aprender si tengo que aprender verdad que este es el entorno no este es mi familia y que la familia en la que estoy es así no tengo por qué sentirme ni menos ni rechazada ni despreciada no acuérdense aquí ya es sin crítica sin juicios es aceptar a las personas como son entonces al momento en que yo aprendo a aceptar a las personas como son también me estoy aceptando a mí tal y como soy tengo que aprender eso tengo que aprender a cambiar este enfoque y tengo que darme cuenta cuando estoy juzgando y criticando a los demás para qué lo estoy haciendo algo me está diciendo esta actitud entonces cuando yo hago este cambio y aprendo y voy aprendiendo que tengo que puedo aceptar a los demás tal y como son me estoy aceptando a mí me estoy reconociendo a mí y estoy reconociendo a los dicen a los que son míos a donde yo pertenezco y me dan ese sentido de pertenencia sé cuáles son mis raíces sé cuál es mi origen sean como sean pero yo lo sé dónde está mi raíz dónde está mi origen y eso me da sentido de pertenencia yo te invito a que hagas esta prueba y yo creo que es muy fácil y lo has vivido cuando tú por ejemplo sales de tu comunidad de tu casa de tu colonia diríamos o de tu estado o de tu país estás en otro lado te vas a otro lado a vivir de vacaciones cosas así sale de repente te llegan los chispazos y dices no pues es que pues allá donde yo vivo las cosas son así y así y así no pues es que allá en mi colonia tal fecha se festeja esto esto y esto o sea lo tenemos aquí grabado eso nos da pertenencia ay es que en la fiesta del pueblo de San quien sabe qué hacen esto esto y esto y dan tamales y esto porque México es muy tradicionalista en México hay muchas tradiciones hay pueblos yo creo que hacen fiesta diario lo último que he estado leyendo es eso o sea México tiene muchas tradiciones México tiene muchas fiestas México esa abundancia en comida en alegría o sea eso es parte de de nuestras raíces de nuestras culturas entonces cuando vamos a otros lados o no los recuerdan decimos sí es cierto así somos nosotros es lo mismo es el amor que muchas veces se demuestra hacia nuestras raíces entonces cuando regresamos o salimos de viaje y regresamos ay qué bueno mira mi casita mira mi cama bla 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 ¿por qué? porque es parte de ti te pertenece a ti y sabes que estando ahí el vecino la vecina te está reconociendo te hace sentir que perteneces así es te hace sentir que eres de ahí eso es parte de lo que es el amor propio eso es parte de lo que conlleva el amor propio y eso es lo que se tiene que trabajar el amor propio alimentarte a ti para dejar de seguir dando o estar en el amor ciego y pues bueno yo te agradezco tu atención te agradezco tus mensajes te agradezco el que hayas estado aquí conmigo durante esta hora te mando un abrazo y pues nos vemos en 15 días y que estés bien y los que hayan ido al congreso felicidades fue un placer conocerlos y estar por ahí muchísimas gracias y que sigan los cambios que sigamos creciendo todo es renovación y sigamos evolucionando evolucionando tu ser gracias muy buenas tardes y hasta pronto alabanir radio